Una morraza Aquí viene otro adorno de preparación a tercera Es un adorno de preparación a tercera Preparación a tercera es un adorno que se hace para Cuando estás tocando en primera Y vas a cambiar, vas a hacer un cambio A lo que es tercera Aquí ya estamos trabajando Lo que es el acordeón de Mi Así que vamos a trabajar lo que es Mi, La, Re, Sol Si mayor Y también Fa sostenido Y este adorno Se puede utilizar cuando estás trabajando En tiempos En temas que son tiempos rancheros Como En un carretón viejito O si no en tiempo valseado Así que vamos a hacerle esto Un adorno muy básico Básicamente se hace Aquí tienes que utilizar lo que es como el Se lo puede decir el trineo Básicamente lo más es Eso Pero tienes que meterle el trineo Lo vuelvo a empezar Tienes que escuchar Tienes que escuchar así Más o menos Sonadores de primera Estas dos notas La nota de Mi La nota de Fa sostenido Acá también abajo se puede hacer Estoy quitando este dedo de la vista Obviamente cuando estoy trabajando Normalmente no lo tengo así Destapado Tengo la mano descansada Vamos a seguir ahora con la Con la escala de La Sería 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 Ahí está Un dos Sería Un dos Para adentro Un dos No Lo voy a hacer Lo voy a hacer así Lo voy a escuchar Ahora vamos a la escala de La de re Perdón Tienes que escuchar así Lo voy a hacer Puedes trabajar así La última pizada así O más completa Acá también se puede hacer Acá también se puede hacer Para preparación Para preparación En La escala de re Ahora vamos a ir a Sol Sería Un dos Lo Una vez más Un dos Lo Puedes hacer Puedes hacer Así O hacer un poquito Más completo La última pizada Esta nota Esta Acá también se puede hacer Pero ya Ahora Seguimos con la escala De Si mayor Aquí Aquí está un poquito Más Lo puede ser Más difícil Sería Ya Ya no Puedes hacerlo Sonar muy igual Como las demás Pero ahí está Más o menos Así Como vamos Llegando Ahora vamos Vamos a ver Si la podemos hacer En fa sustenido Más o menos Más o menos así Ahí está un poquito Más difícil Para hacer Pero Un poquito Sería O Sería Pues Espero que les haya gustado Por ahí racita Les ayuden algo Estos adornos Echenle a la acordeón Tenemos Tengo los mismos Para acordeón de sol y fa Están aquí Vamos a dejarlos aquí En el Pues están en mi canal Pero Si no quieres batallar Para buscarlos Los voy a tratar De dejar aquí Debajo En el área De la descripción Así que Dejen un comentario Aquí en el En la descripción Abajo Saludos Gracias por ver el video Gracias.